No. ¿Está bien? ¿Puede que es muy fuerte? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Para! ¡You need to stop it! ¿Qué es? ¡You need to stop it! ¡Está bien suble! ¿Qué es? ¡Está bien suble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Está bien suble! ¡Muy bien suble! ¡Está bien suble! ¡Está bien suble! ¡Está bien suble! ¡Está bien suble! ¡Muy bien suble! ¡No! ¡Policuroso! ¡Oliguroso, baby! ¡One more time! ¡Ide safe! ¡Gracias!